Bienvenidos a otro video de la inversionista inteligente, mi nombre es Cristian Patiño y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el token GMT, el token nativo del proyecto Stepping, vamos a hablar sobre los movimientos que ha estado teniendo en la última semana y que es lo que podemos esperar de este token en el futuro, si te gusta contenido como este de GMT, análisis técnico de otras criptomonedas, por favor no se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un video, bueno para empezar déjeme decir que si usted no conoce nada sobre el token GMT, no sabe que es el proyecto Stepping, en simple términos es un proyecto donde usted puede mover y ganar, puedes caminar, trotar, correr y a través de usted ser dueño de uno de estas zapatillas NFTs, usted va a poder obtener tokens que después puede escanear por dinero verdadero, ahora han habido muchos proyectos como este en el último año, hemos visto Play to Earn, proyectos donde usted juega para ganar como Axie Infinity, como PBU, como PEG Axie y mucho más que están saliendo todos los días, ahora hay muchos otros proyectos que también están tratando de dar incentivos por usted usar sus productos, tenemos Grow to Earn, crecer para ganar, un proyecto que Snoop Dogg centró en el mundo de NFTs que también está siendo muy revolucionario o que supuestamente lo va a hacer y ahora tenemos proyectos como este Stepping que es Move to Earn, moverse para ganar, una manera que se pueda aprovechar y disfrutar de una caminada y una trotada mientras que usted genere algo de dinero, ahora los hijos de este proyecto han dicho en el pasado que este proyecto no es hecho para que la gente gana, sino que es hecho para que la gente no pierda, o sea que si usted en toda manera es alguien que camina, alguien que trota, por qué no activar el app de Stepping y generar algún tipo de token y otra vez, esto es una manera simple que yo le estoy contando a ustedes de qué se trata el proyecto, pero si quieres saber más, tengo vídeos aquí en mi canal que puedes ir a encontrar, que te explica más sobre el proyecto, qué es, hasta tengo un tutorial que le muestra a usted cómo funciona la app de ellos y cosas que debería de saber, unas cosas que voy a hablar hoy, aparte del precio y cómo se ha estado moviendo, también es el precio que tiene las zapatillas en este momento y cómo han estado cayendo de precio, yo he querido meterme en este proyecto solo para yo poder mostrarle a ustedes cómo es el proceso, cuánto gano, cuánto genero, honestamente he estado muy escéptico con muchos de estos proyectos primero que están saliendo, pero si me gustaría tener un pie en la puerta más o menos para entender la tecnología y cómo funciona, no mucho con expectativas de generar un tipo de pasivo que en verdad me va a soportar mi estilo de vida, no, pero más que todo para empezar a investigar y tal vez hacer que este proyecto me lleve a uno mucho mejor y no es decir que GMT no es un proyecto bueno, yo tengo opiniones de por qué puede ser un éxito en el futuro y también tengo mis opiniones de por qué puede ser un poquito Ponzinomics verdad, algo donde la gente tiene que seguir comprando para que el precio suba pero hoy en día que no es así, bueno comencemos con el análisis técnico y no se le olvide por favor darle like a este vídeo, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un vídeo si aún no lo has hecho, si vemos el gráfico diario vamos a comenzar por ahí verdad para en verdad entender cómo se ha estado moviendo Stepping, tuvimos esa subida extrema por primera vez en abril, aquí fue donde yo empecé a cubrir el proyecto, tuvimos esta caída acá y después subimos estos picos de 4 dólares y 18 centavos, puedes ver que yo estaba hablando desde el proyecto desde marzo a abril pero aún no he entrado en el proyecto porque me pareció que todo estaba muy relativamente alta y tampoco me gusta comprar en mercados donde yo veo una subida parabólica como esta que vemos ok, si yo ya tengo una posición aquí abajo pues yo normalmente vendo durante esas subidas parabólicas pero nunca trato de comprar porque normalmente sabemos que las cosas va a tener retrocesos y van a caer como lo vimos en GMT, ahora solo porque está teniendo una caída fuerte no se significa que el proyecto era una estafa como la gente le encanta decir después que algo cae 80-70% porque ese mismo argumento y se lo puede hacer por casi cualquier activo en este momento, acciones, compañías que tal vez usted usa todos los días Netflix, Paypal que también han caído como un 80-90% en su valor así que mi pregunta es tal vez esas compañías también son estafas porque cayó tan rápido el precio yo no creo pero bueno si es una estafa no yo le dejo a usted eso para que me deje saber en los comentarios de por qué usted cree así, vamos a hacer un análisis con el objetivo de que no es una estafa y que si tiene un potencial en el futuro, vamos primero a dar el caso alcista para este token que honestamente necesitamos que ver mucho para que ese token empiece a subir al lado fundamental si el proyecto de Stepping se puede empezar a asociar con compañías grandes como Adidas o como otras compañías de zapatos que tal vez pueden dar un incentivo para usted tener un zapato en específico y va a ser una NFT y se puede ganar, si camina en él yo veo que esto se puede explotar, hacer colaboraciones con otros proyectos y con otras industrias que tenga que ver con el proyecto de zapatillas y de zapatos, pero por el otro lado en ese mismo caso yo sé que compañías como Nike han estado haciendo mucho para tratar de entender el metaverso, ya han hecho el papeleo para que su marca sea única en el metaverso, han estado comprando compañías que tienen que ver con NFTs, con Metaverse, con Web3, así que si GMT va a lograr hacer trato con ellos yo no sé, creo que tienen que poner las pilas y empezar a hacer esas cosas hoy en día para que en verdad sea un éxito y para que otro proyecto no venga, haga lo mismo que ellos y le quite la clientela que tiene ahora. Lo bueno de Stepping es que ha sido reconocido, mucha gente han hablado de ellos en las noticias, en las redes, no siempre es bueno, yo siento que algunas veces es sólo para tratar de darle luz que tal vez puede ser un Ponzi, porque gente tiene que entrar para subir el precio, pero yo le pregunto hoy en día que no es así, al final del día tiene algo muy bacano en el sistema que es correr para ganar, hacer ejercicio para ganar, están incentivando ese ejercicio que es algo bueno, hay gente que hace ejercicio todos los días y que por qué no tener algo así, ahora pagar 1500 mil dólares por unas zapatillas como lo costaba sólo hace un mes, hace dos meses, ahí sí yo lo veo difícil y no es buenas ganancias, porque quién va a querer pagar 1500 por unas zapatillas NFTs que ni se puede poner, pero como le decía, si yo le puedo empezar a darle algún tipo de uso a esos NFTs, hacerlo compatible con unos zapatos reales, yo creo que puede tener mucho progreso. Por otro lado, los precios de las zapatillas hoy en día no vale tanto, aún tiene buen precio, mucho más caro que tal vez unos zapatos que se compraría hoy en día, dependiendo de qué marca es, pero lo que antes costaba 1200, 1500 para usted poder entrar, en este momento está costando alrededor de 150 a 250 mínimo para usted poder entrar en el juego, depende cuándo lo estás viendo, porque yo he estado entrando a la app todos los días y he estado viendo que la cantidad de sol que vale un zapato ha estado cayendo, después sube, después cae, dependiendo de cómo está el precio en el mercado. Hoy me metí y vi que la zapatilla más barata cuesta 4.48 sol, con Solana estando a un precio de 31 dólares, 32 dólares por cada token, estamos hablando de alrededor de 140 a 160 dólares después de que usted pague transacciones y este es por el más barato y tenga en cuenta que este es un zapato de correr, así que si usted es dueño de este NFT y quiere generar tokens a través de hacer ejercicio, vas a tener que estar corriendo, que obviamente las personas prefieren caminar, trotar lento que tener que correr y por esa razón estas son las zapatillas más baratas, ahora si vemos una zapatilla donde usted puede trotar, en este momento está costando 4.5 sol, que no es mucho más de lo que vimos con el corredor, pero si es un poquito más costoso, ahora vea el precio que tiene estas zapatillas en este momento y vea cuánto alían hace un par de meses, por eso siempre es bueno esperar si usted cree que algo está sobre inflado en valor y también hay zapatillas para caminar, pero esa sí vale un poquito más, pero no tiene mucha diferencia, otra cosa que se tiene que notar en esa zapatilla es el minteo que tiene, porque si usted tiene cero minteos y usted puede crear más zapatillas en el futuro y te va a costar menos, de la misma manera que uno podría crear con Axie Infinity, si usted conoce de ese mundo, si su Axie ya había creado dos veces en el pasado, pues le iba a costar a usted mucho más para poder crear un Axie nuevo y es el mismo caso con esos zapatos y eso también es lo que tiene que ver con el valor de todo esto, ahora que entendimos un poquito de cómo se están moviendo los recursos, hablemos más sobre la caída que puede tener GMT, si nada cambia, si no hay ninguna novedades y continuamos en este mercado bajista, en las otras criptos grandes, yo creo que GMT puede encontrarse otra vez con los 90, un dólar y volver a rechazar y tal vez vamos a volver a encontrarnos con 40 centavos, heme etiquetar el precio arriba en esta zona, ya si caemos por debajo de los 40 centavos, ahí si las cosas se ponen un poquito más grave, vamos a ver si tenemos más información aquí en este gráfico y si lo tenemos, bueno ni tanto más información tenemos, pero puedes ver que ya lo único precio es que vemos por debajo de los 40 o los 30 centavos y más allá 15 centavos, 14 centavos, ok, en otras palabras, yo creo que aún debería de tener paciencia con esto, si el mercado sigue cayendo, si GMT sigue cayendo, el token que uno se gana en el proyecto que no es GMT, pero es el Green Satoshi Token, si este token sigue cayendo, los zapatos van a ser más baratos, si Solana sigue cayendo de precio, que es el token que yo voy a utilizar para comprar los zapatos, porque se puede utilizar Solana o BNB, en este caso hablemos de Solana, si Solana cae a 20 dólares y cuesta 5 o 6 tokens para usted comprar, ya las zapatillas van a costar desde 100 a 120 dólares, así que le vuelvo a repetir, yo creo que usted debería tener paciencia con este proyecto, tener paciencia con Stepping antes de comprar estos NFTs para ver cómo las cosas se desarrollan, este proyecto es muy nuevo, yo creo que solo empezó a comercializar el token en marzo, así que vale la pena esperar, déjeme saber qué es lo que usted opina sobre GMT, ¿crees que vamos a continuar cayendo? y si es así, ¿hasta qué precio cree usted que va a llegar? ¿crees que va a subir? si tal vez eres alguien que tiene un NFT y ha estado corriendo, ¿cuánto está generando hoy en día en comparado de cuánto está generando hace un mes? por favor me gustaría leer sus respuestas en la parte de abajo, si te gustó este vídeo, te gustaría ver más contenido de GMT y de otras criptomonedas, por favor, no se te olvide darle like a este vídeo, suscribirse a nuestro canal, dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un vídeo, muchas gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en la próxima.